Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Están todos? ¿Cómo les va? ¿Están todos? Bien, ¿cómo están todos? Muy bien. Bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo están? Qué gusto ver. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Rabino, con la bendición de Dios. Muy bien, muy bien, todo muy bien. ¿Cómo están? Bien. Shalom, shalom a todos. Qué bueno, escucho la música, Daniela. Muy bien, muy bien. Shalom a todos. Abraham, Carlos. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Me alegro ver. Ok, estamos hoy día en un día muy especial. Estamos en Lagba Omer, 33 del Omer. Es la gran fiesta, es el aniversario del gran, gran Tzadik, de magnitud que la humanidad nunca ha visto. La humanidad entera nunca ha presenciado magnitud de hombre de tanta altura. Rabí, Rabí, Rabí Shimon Bar Yochai fue de los cinco alumnos que sobrevivieron la pandemia que fue con los alumnos, los 24 mil alumnos de Rabí Akiva. Rabí, 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 Rabí Akiva, que les llevó a todos en una sola época. ¿Por qué? Ya hemos comentado en la clase pasada, pues no han manejado el respeto debido. Entonces, de los cinco alumnos que quedaron, y para liderar la generación siguiente, quedó Rabí Shimon Bar Yochai. Bueno, Rabí Shimon Bar Yochai, parece que él estuvo en una reunión, que presenciaron allá otros tres grandes sabios. Y los cuatro estaban hablando acerca del gobierno del Imperio Romano. Entonces, uno alabó al Imperio Romano, mire qué bien que hicieron con el país, con la tierra de Israel. Hicieron pistas, cuentes, acueductos, baño para bañar. La gente no tenía la ducha en la casa, no tenían cómo bañar, entonces estaban poniendo en cada ciudad un lugar público donde hay agua caliente. La gente está lavando. Sí, qué bueno, qué bien. Bueno, uno no quiso opinar, el otro opinó una opinión así tibia, pero Rabí Shimon opinó que todo lo que hicieron, lo hicieron nomás por ellos. Las pistas, los puentes, los acueductos, los baños para bañar, todo esto es una infraestructura muy bonita, pero la intención es para cobrar impuestos, por supuesto. Él lo vio de una manera súper clara, entonces lo que hicieron, lo hicieron para ellos, no es por querer en realidad el bienestar de la gente, sino para ganar ellos. Entonces, como fue un rabino tan importante, este rumor llegó al gobernador, gobernador romano de la tierra de Israel, y se lo mandó llevar para ejecutarlo. Entonces, escuchó a Rabí Shimon que lo están buscando, entonces él salió con su hijo de la casa y se fue a la sinagoga para estudiar allá. Estudió allá como una semana, dos semanas, que estaba la esposa trayéndoles comida para allá, pero ahí sigue el rumor que lo están buscando, ya sabían en dónde está ubicado. Entonces, le tocó a Rabí Shimon, con su hijo, salir de la ciudad y entrar a una cueva allá en la naturaleza, en el lugar llamado Pkiín. Hasta hoy día es un lugar donde viven los drusos en Israel, ahí en el norte. Se ve la cueva, ahí entraron Rabí Shimon con su hijo, para largo, larguísimo tiempo. Súper largo de aislamiento, 12 años, imagínate. Estaban enterrándose en la arena. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sí? Ahora sí, Rabí, nos la escuchamos. Sí, estaban enterrándose en su cuerpo hasta el cuello para no utilizar la ropa, no desgastar la ropa. Y así estaban estudiando Torah día y noche, sin preocupar de nada, ni de comida, ni de vestimenta, nada. No sabían del mundo. Dios le echó un milagro y le salió un manantial a la entrada de la cueva para tener agua, un árbol de jarubines y con esto algarobos. Son jarubines. Es una fruta que tiene bastante nutriente, pero está muy, o sea, es difícil de comer solamente esta fruta. Pero con esto estaban viviendo felices, solamente interesados en los secretos y los secretos de los secretos y de esto más y más profundidad de lo que revela Dios en su sagrada Torah. Esto es el libro sagrado llamado Zohar. Esto es el resplendor que sale de la Torah. De ahí viene también el tema de la estrella de David. Mucha gente pregunta, ¿qué es la estrella de David? Son dos triángulos, uno sobre el otro. Entonces, se dice que la explicación del escudo de David, bueno, él pudo atacar también con el escudo que tiene seis picos de alrededor del escudo, pero ¿por qué tiene esta forma? Entonces, la explicación es que en el libro sagrado Zohar está diciendo que es como un triángulo, que el pueblo de Israel está conectado con la Torah y la Torah está conectada con Dios. Entonces, hay un lado que está conectado el pueblo de Israel mediante la Torah, pero del otro lado está conectado también de una manera directa, aún sin la Torah. En el libro sagrado Zohar está diciendo que existe en cada cosa la parte exterior que lo llama y la parte interior que lo llama alma. Entonces, está hablando de lo exterior de la divinidad y de lo interior de la divinidad. Lo exterior de la Torah y de lo interior de la Torah, ¿sí? Lo exterior del pueblo de Israel y lo interior del pueblo de Israel, ¿sí? En cada cosa se puede encontrar cuerpo y alma, la parte más externa y la parte más interna. Entonces, esto está explicando lo que es el triángulo, el triángulo que está formando la estrella de David. Bueno, Rabí Shimon pidió hacer de su día de fallecimiento, de su aniversario, un gran fiesta y pidió hacer mucha luz con velas, con fogatas, lo están haciendo en Israel cada año. Mucha alegría con fogatas. Yo me recuerdo que en la plena guerra del Golfo, entonces se llegó un avión, o sea, después de la guerra del Golfo. La guerra del Golfo se acabó en Purim, o sea, en marzo. Y llegó un avión de gente judía que llegaron de la Unión Soviética que acaba de desintegrar, ¿sí? Entonces llegaron mucha gente, muchos judíos llegaron a Israel y estaban llegando como llegaron de noche y se ven tantas fogatas abajo, estaban segurísimos que está bombardeado el país, ¿sí? Empezaron a llorar como que a dónde estamos llegando, hasta que les explicaron que no es ningún bombardeo, sino son fogatas de alegría por el honor del Rabí Shimon Bar Yochai, ¿sí? He enviado un video, no sé si lo compartió Carlos, de los años anteriores, o sea, hace 95 años, hace 80 años, hace muchos años, cómo fue la alegría, el peregrinaje hacia el monte de Mirón, donde está la tumba de Rabí Shimon. Y hasta hoy en día es el segundo lugar más turístico en Israel, después del Cote Lama Rabí, del Burro de los Lamentos, ¿sí? Sí, normalmente en esta fecha, en Lac Baumer, se encuentran ahí cientos de miles, o sea, yo creo que el año pasado estuvieron como 600 mil personas, ¿sí? Qué pena, en este año no permitieron llegar a tanta gente, solamente alguna gente autorizada, pero la alegría que se hace por Rabí Shimon, esto no deja de hacer, cada uno lo ha hecho en donde está, y el rebe manejó una marcha, una marcha de orgullo hacia el judaísmo, ¿sí? Que salen los niños demostrando su educación, sus valores, ¿sí? Con pancartas, con diferentes artes que están demostrando los valores que están educados, ¿sí? Y enorgulleciendo en la educación judía, lo estaban haciendo en plena calle, y hasta hoy día es el costumbre hacer las marchas de orgullo del judaísmo, ¿sí? Este es una marcha de orgullo de verdad, cuando uno está enorgulleciendo en sus valores, ¿sí? El rebe va explicando, bueno, normalmente el orgullo no es una cualidad que uno debe manejar, sino la humildad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si hiciste una buena mitzvá, si hiciste una cosa buena, una buena acción, no es tema de enorgullecer, es un tema entre tú y Dios, bueno, él lo verá, él te sabrá cómo recompensar, ¿no es cierto? No es tema de mostrarles a todos, miren qué he hecho esto, miren qué he hecho el otro. Pero el rebe dice, nuestra generación sí es muy importante, sí es muy importante, ¿por qué? Porque en diferencia del orgullo en las cosas que son vanas, banales, lo material, ¿sí? Si uno tiene belleza, no es una cosa que tiene que divulgar demostrándolo. Si uno tiene dinero, no es tema que lo demostrará a todos, ¿sí? Si uno tiene algún material, no es tema de demostrarlo. Esto es el orgullo falso, esto es el orgullo que uno debe alejarse, ¿sí? Pero en las cosas que son buenas, en buenas acciones, en valores, esto sí vale enorgullecer y hasta demostrar. ¿Por qué demostrar? Por generar el efecto social, que otra gente también hará nacer, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo también de la época que estamos entre Pesach y Shavuot, ¿sí? La salida de Egipto está demostrando, tienes que recordar que fuiste esclavo. Tienes que recordar que si Dios no te hubiera salvado, hubieras permanecido como esclavo, ¿sí? Y estás totalmente quemando el jamez, que demuestra el orgullo, pues está inflando el jamez, la harina leudada, ¿sí? Y estás volviendo matzá. Matzá, el panásimo, significa con total nulidad, total nulidad ante Dios, ¿sí? No soy nada, no soy nadie, solo es Dios quien me sacó de Egipto, ¿sí? A Él lo tengo que servir, que rendir culto, ¿sí? Entonces, yo, nada, o sea, pues siempre existe la idolatría, la egolatría, ¿sí? Que uno está idolatrando a sí mismo, ¿no es cierto? El yo. Entonces, esto ya lo hemos quemado, ya lo hemos evitado en Pesach. Pero después de Pesach estamos volviendo a comer el jamez, la harina leudada. Entonces, pregunta el rebe, ¿cómo puede ser? Si es malo, ¿sí? ¿Cómo podemos volver a utilizárselo? ¿Sí? Debemos alejar de esto durante todo el año. Entonces, dice el rebe que no, que existe un orgullo positivo. Que esto está en el versículo, Y se elevó su corazón en los caminos de Dios, ¿sí? Y es, hacia ahí estamos caminando. Que es en la fiesta de Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torah. Ahí están entregando, en el templo de Jerusalén, Estuvimos entregando dos corderos, más dos panes de jamez, de harina leudada. Normalmente, el templo de Jerusalén tiene que ser kosher para Pesach, O sea, sin ningún jamez, durante todo el año. Y es, es de los dos únicos, dos únicos ofrendas que vienen jamez. ¿Qué otra ofrenda viene jamez? ¿Cuál otra? Es cuando uno le toca agradecer a Dios. Este es el korban todá. Todá significa en hebreo, gracias. ¿Quién le toca traer las gracias a Dios? La ofrenda de gracias. Entonces, está hablando la Torah sobre cuatro tipos de personas. Una persona que cruzó el desierto y sobrevivió. El que cruzó el mar. Sí, cruzó el mar y lo sobrevivió. Un enfermo que se curó y un detenido, un preso que se liberó. Estos son la gente que hoy en día no podemos traer la ofrenda de todá, como ninguna ofrenda, pues no tenemos el templo de Jerusalén. Entonces, se hace la bendición ante la Torah. Y se dice, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios. Adonai, el que está haciendo a los debidos favores, que me he hecho un favor de salvación de mi vida. Y toda la congregación contesta, contestan, amén. Quien, quien te ha hecho bien, él te hará, él te dará bien, a ver, Uigmalja, Koltuv Sela, él te dará todo el bien siempre. Entonces, esto es las gracias como estamos trayendo hoy día. Hay mucha gente que se ve en los barrios judíos allá en Nueva York, que se han curado de la coronavirus y están regresando. La gente está recibiendo con bailes, con agradecimiento a Dios. Hay una canción que les reciben, thank you, Hashem, muchas gracias, Dios. Y la gente los están recibiendo con mucho agradecimiento. La gente está atestiguando qué tal fue duro respirar cuando les atacó el coronavirus, Dios libre. O sea, fue como cuchillos en cada partícula de los pulmones, hasta que tenían que cederles y ponerles ventilación, respiración. Pues no podían sufrir tanto dolor. Entonces, esta gente sabe lo que es agradecer a Dios sobre cada respiro y respiro. Entonces, ¿cuánto tenemos que agradecer a Dios sobre nuestra salud? Sí, ahora también estuve en una reunión de gente que, bueno, me he hecho recordar que habló allí el hijo del rabino Gal de Ramatgan. En paz descanse. Entonces, yo me recuerdo bien un dicho que él tuvo cuando estaba sufriendo muchísimo de la enfermedad famosa. Entonces, le preguntan, ¿cómo estás? Sí, entonces, él contestó, si te despiertas en la mañana y nada te duele, tienes que bailar. Tienes que bailar de agradecimiento a Dios. Sí, entonces, ¿qué tanto debemos agradecer a Dios por sentir bien, por tener la salud? Sí, especialmente en tal época como la coronavirus. Bueno, entonces, estamos en el aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai y debemos saber una cosa. Una cosa, primero, a lo que estamos. Estamos aquí identificados como Bené y Noach, como hijos de Noé, conectados con el legado del gran Tzadik, Noach. Ahora, sabemos también que cuando vemos el arco iris, ¿qué significa esto? Mucha gente lo cree en buena señal. Pero nosotros sabemos que es mala señal. ¿Por qué es mala señal? El arco iris es tan bonito. Sí, se refleja con siete colores que representan los siete leyes, ¿sí? Y es tan bonito. Pero es una señal que Dios está enojado con la humanidad por descumplir los siete leyes. Y debería traer un diluvio sobre el mundo, pero solamente por su pacto con Noé, no lo va a traer. Y esto está simbolizado en el arco iris. Durante toda la vida del Rabbi Shimon Bar Yochai, no se vio ni una sola vez el arco iris. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto significa que él, por su magnitud, como gran Tzadik, pudo proteger al mundo entero y exonerarles del castigo. O sea, aun si la humanidad merecía, Dios ni enojó, ni una sola vez, como diciendo, Yo tengo ahí a Rabbi Shimon, con esto estoy feliz y no importa lo que hace la humanidad entera, pues tengo a Rabbi Shimon. Entonces, imagínate, un solo humano que cubra para toda la humanidad, los defiende, lo está defendiendo del castigo, aun si lo merecen, pero por eso que existe Rabbi Shimon está defendiendo a todos. Bueno, está escrito sobre Rabbi Shimon, que Dayu Rabbi Shimon, vale es Rabbi Shimon para confiar en él en los momentos de aflicción. Los momentos de aflicción, los momentos oscuros en lo material, en lo espiritual, podemos confiar en él. ¿Sí? Cuando estamos aferrando en Tzadik de tal magnitud como Rabbi Shimon, vale la pena. Vale la pena confiar en él, pues él está representando una espiritualidad tan pegada, tan unida con la divinidad, que ni podemos comprender. Entonces, lo único que tenemos es fe en Dios y fe en sus tzadikim, que están revelando la imagen y semejanza divina, por actuar de una manera tan elevada de todo el material del mundo. Entonces, regresando a los 12 años que estuvo Rabbi Shimon en la cueva, 12 años que estuvieron Rabbi Shimon con su hijo, dedicando a la palabra de Dios, dedicando a los secretos de la Kabbalah, dedicando a entender cada pizca, cada insinuación. Entonces, elevaron y elevaron y elevaron hasta que la comparación que lo están acomparando los otros tzadikim de la generación y de las generaciones después también, son altísimos. Están hablando de diferentes tipos de tzadikim. Están hablando de tzadikim revelados y de tzadikim secretos. ¿Sí? Tzadikim revelados están comparados como los animales que están andando en la tierra, que tú ves sobre la tierra andando un animal. Y los secretos, o sea, que ni te das cuenta del nivel de este íntegro, de este justo, que el trabajo que tiene, que el servicio a Dios que tiene es más interno, está comparado como el pez, como los peces que están andando dentro del mar y ni podemos alcanzar verlos. Bueno, entonces hay animales del mundo revelado y hay peces en el mundo oculto, pero existe en el mar también la ballena. ¿Cuál es la diferencia entre la ballena y los peces? Que la ballena está yendo de una vez, de un lado del mundo al otro extremo. Como vemos aquí, desde la mitad del mundo, en el Ecuador, está yendo para el polo sur, en un solo viaje. Entonces, a esto está comparado Rabí Shimon Bar Yochai, como la ballena, que no tiene ninguna comparación con ningún tipo de animal, ni con los pescados mismos. Entonces, a esta magnitud le están comparando a Rabí Shimon Bar Yochai. Dice en los Salavanzas que estamos cantando. Estamos cantando. Rabí Shimon Bar Yochai. Dice en los Salavanzas que estamos cantando. 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 dice Barriochay, fuiste untado, eres feliz, untado es como el Mashiach, que es el untado, el ungido, perdón, fuiste ungido, ¿sí? Mashiach, ¿qué significa Mashiach? El ungido, ¿sí? Entonces, está hablando sobre Rabbi Shimon como que fue ungido, en realidad no fue ungido, pero está hablando de la del aceite, ¿cuál es el aceite? El aceite se refiere a la jokmah, a la inteligencia, a la inteligencia de la Torah, a la inteligencia divina que él reveló en la Kabbalah. Shemen Sazon Mechaverecha, un aceite de regocijo de sus amigos. Rabbi Shimon Barriochay estaba llamando al grupo de los alumnos, lo llamó amigos, siempre lo llamó amigos. Pues, al estudiar con ellos, estaba extrayendo los secretos de la Torah que están analogando con el aceite. Y este aceite está trayendo un placer, un regocijo. Entonces, esto es Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, en las alabanzas, está dicho, está dicha, está feliz, su parturienta, su madre, o sea, que te trajo al mundo. ¿Por qué? Porque si eleva a Rabbi Shimon, entonces sus padres están elevando mucho más, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo en cada vez que estamos llegando a su aniversario. Normalmente, la gente está acostumbrada cuando fallece una persona, entonces están de luto, están tristes. Pero Rabbi Shimon está pidiendo totalmente al revés. Háganse alegría, háganse fogatas, prenden velas, hagan la fiesta, alégranse por mí, pues de aquí, de este mundo, voy a elevar, voy a ascender para arriba. ¿Sí? Entonces, y cada año tengo otra ascendencia. Entonces, alégranse por mí. Cuando estaba falleciendo Rabbi Shimon, entonces estaba revelando secretos de la Torah que nunca reveló de tal magnitud en toda su vida. Todo el libro de Zohar, la parte que él reveló al fallecer, resulta como un libro dentro del libro. ¿Sí? Con secretos mucho más elevados de lo que reveló toda su vida. Y pareció toda la casa como una fogata, para quien lo vio de afuera. Y que en la fogata ahí adentro estaba en la cama de Rabbi Shimon y alrededor todos los amigos, sus alumnos. ¿Sí? Así los llamó. Entonces, uno de los, otro de los alabanzas es que nace Adán, el dicho divino, haremos un humano, fue por ti nomás. Por ti. O sea, a quien se refiere Adán es a ti, Rabbi Shimon. Tú has revelado en realidad lo que es la imagen y semejanza divina, ¿sí? O sea, que tú llegaste a lo que es en realidad Adán. ¿Sí? O sea, que pudiste superar el material de tal magnitud que lo que reflejó más fuerte fue el alma. Que él dominó totalmente su cuerpo y pudo revelar su alma de la manera más alta jamás vista. Después de 12 años en la cueva, llegó, hablaron arriba entre los ángeles. Entonces, dice Dios, ¿quién revelará a Rabbi Shimon que el emperador romano falleció? Ya no está la orden de captura. Ya puede salir. Entonces, dice el profeta Elias, yo voy a avisar. Se va y se pone en la entrada de la cueva y dice, ¿Quién está diciendo el emperador de Roma morió? Ya pueden salir de la cueva. Bueno, al escuchar esto, Rabbi Shimon con su hijo, Rabbi Elazar, están saliendo, ya pueden salir finalmente de la cuarentena. Y están saliendo de la cueva. Salen de la cueva y ven a la gente ocupada con lo cotidiano del mundo. La gente agrando, cosechando el campo, tratando con los animales, cultivando los animales. Vendiendo en el mercado. Y les pareció muy mal. Les pareció muy mal. ¿Por qué les pareció muy mal? Pues como han dedicado 12 años al estudio de los secretos más altos de la Torah. Entonces, estaban deduciendo así. Si Dios les dio el regalo más apreciado, su propia voluntad, su propia inteligencia, la Torah, con todo lo que contiene, los secretos. Entonces, ellos sabían valorar esto. Entonces, dijeron, ¿cómo es que la gente está dejando vida eterna para ocuparse en vida momentánea? En el comercio, en la comida, en cosas que son totalmente momentáneas. ¿Cómo dejas eternidad para ocupar en lo momentáneo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo dejas lo valioso para ocupar en una cosa que vale muy poquito? Entonces, ninguna comparación. Pues, vida momentánea al lado de vida eterna, en realidad no vale nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a ocupar en cosas que en realidad no valen nada? Así que, en cada lugar donde miraron Rabí Shimon y su hijo, miraron una persona cosechando su campo, pum, se encendió del campo. Miraron la gente que estaba en el mercado, se quemó allá. Se quemó cada cosa que le miraron mal, se quemó. Su mirada estaba quemando. Miraron mal, le echaron mal de ojo. ¿Sí? Entonces, incendios en todo lado, salió una voz divina que les dijo, ¿Acaso salieron para destruir mi mundo? Regrésanse a la cueva. Al escuchar esto, les tocó regresar a la cueva. Regresaron para un año entero más. Así, en total, permanecieron dentro de la cueva trece años. Trece años. Al salir después de este año, ellos empezaron a ver las cosas en diferente modo. Ellos empezaron a ver que, en realidad, lo más espiritual no es sostenible sin el material. Y que el material, cuando está hecho para servir lo espiritual, es un material sagrado. Por ejemplo, vieron un señor anciano con dos juncos de mirtos en la mano, corriendo. O sea, los mirtos eran como las flores que tenemos. No, mirtos es más hierba aromática, para dar un aroma a la casa. Entonces, se le preguntan, ¿Y por qué tienes dos? ¿No basta con uno? Entonces, les dice, no, que son para Shabbat. Esto lo estoy trayendo a la casa para Shabbat. ¿Y por qué dos? Uno, por la palabra Zahor, recuerda el día del Shabbat. Que esto está dicho en los primeras diez mandamientos, como está escrito en la Torah. Y la segunda es por Shammor, el día del Shabbat. Guarda el día del Shabbat. ¿Sí? Que esto es en los segundas diez mandamientos. En realidad, en el monte Sinai fue dicha en una sola palabra. En una sola palabra, escucharon las dos cosas. También recuerda el día del Shabbat, y también guárdalo, ¿sí? De una manera súper milagrosa. Que cómo puede decir en una palabra, dos palabras que son diferentes. ¿Sí? Entonces, él quería simbolizar lo más sagrado con dos juncos de flores. Entonces, ellos dijeron, pues, es lo más elevado. Este material representa lo más sagrado, lo más elevado. Y más bien, en vez de incendios, ya cayó bendición sobre los hechos de las personas, cuando Rabí Shimon y su hijo lo vieron de buen ojo. Entonces, esto aprendemos de Rabí Shimon. Que a veces podemos ver las cosas con el ojo izquierdo. ¿Sí? Con el ojo criticando. ¿Sí? Viendo el mal de las cosas. ¿Sí? Pero podemos... Ahí cuando estamos viendo, podemos quemar el mundo. Podemos quemar el mundo entero y destruirlo. Este ojo toca más bien cerársela. Y si queda abierta, entonces toca regresar a la cueva para repensar las cosas. Lo que toca ver las cosas, la manera que toca ver las cosas, es con el ojo derecho. ¿Sí? Siempre enseñando un mérito. viendo la parte meritoriosa de las cosas. ¿Sí? Que cada cosa tiene buen significado. ¿Sí? Que viene de buena voluntad. Que finalmente viene para cumplir el deseo divino. ¿Sí? Entonces, esto es ver las cosas con el ojo derecho. Y ahí están bendiciendo las cosas. Cuando estamos haciéndolas con buena intención, con buena voluntad, con querer servir a Dios. ¿Sí? Con este ojo es una bendición. Ahí la bendición permanece en todo lo que estamos viendo. Entonces, esto podemos aprender del Rabí Shimon Bar Yojai, cómo ver las cosas. Ver a nosotros mismos con ojo positivo. Ver a nuestros seres queridos con ojo positivo. Ver a los demás, que todos finalmente quieren hacer el bien. Solamente tienen que saber cómo expresárselo. Entonces, vamos a pedir de Dios por el mérito del Rabí Shimon Bar Yojai. Tal como en este día justamente de su aniversario, también la pandemia, que fue en el tiempo de Rabí Akiva, paró justamente en el día del Lach Bahomer, en 18 de Iyad. Paró la pandemia. ¿Sí? La pandemia que llevó 24 mil alumnos, gente tan grande, tal como Rabí Shimon, a su altura. 24 mil alumnos. Si hubiéramos tenido a esta gente, ¿en qué altura hubiéramos tenido hoy día? ¿Sí? No podemos ni imaginar. Pero justamente hoy día paró la pandemia. Entonces, vamos a pedir de Dios que por el mérito de Rabí Shimon Bar Yojai también va a parar esta pandemia del coronavirus y que Dios apiade de su mundo que no mostrará el arco iris por el mérito del Rabí Shimon Bar Yojai. Y que vamos a tener todos una redención completa. Que todos los enfermos van a tener salud completa. Que también la economía tendrá su curación. Que la gente podrá salir y trabajar y asociar para buenas cosas. Que el mundo ya comprendió la lección. Que tienen que cuidar las siete leyes de los hijos de Noé y identificarse como Bnei Noach. Y esto es la curación para el mundo. Entonces, pidamos de Dios por el mérito del Rabí Shimon que va a parar también esta pandemia. Para finalizar, una anécdota. Una anécdota de la vida del Rabí Shimon. Una vez el mundo necesitaba lluvia. Normalmente lo que sabían hacer todos los tzadikim, los justos, los íntegros fue pedir de Dios pedir de Dios las lluvias para el mundo entero. para que cultiva los campos, para que la gente tenga que tomar los animales. La gente estaba más que nada agricultores. Entonces, estaban viviendo de las lluvias que está brindando Dios. Entonces, sabían pedir esto. Esto es lo habitual, esto es lo normal. Pero Rabí Shimon Bar Yochai manejó de diferente manera. no es que salió para rezar, para pedir de Dios, sino que empezó a hablar Torah y cayó, cayeron lluvias. Esto es una cosa que es en realidad una novedad, una novedad completa. conocemos del Jonia Meaguel que hecho un círculo cuando el mundo necesitaba agua y él pidió de Dios y le dijo hasta que no traigas lluvias no voy a salir de este círculo. Y empezaron los cielos gotear. Dice, no así pedí. Yo pedí aguas abundantes y empezaron a caer baldes de agua, aguas tormentadas, que podían destruir al mundo. Entonces él dijo no así pedí. Yo pedí unas aguas que van a cultivar el campo, que van a traer bendición. Y ahí cayeron aguas tranquilas, aguas de bendición, lluvias de bendición. Entonces lo normal fue pedir de Dios, ¿sí? Como hijo que pide de su padre, su necesidad, lo que él necesita. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai no rezó. ¿Por qué no rezó? Porque su Torah, esto es su oficio de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es el único que puede decir que la Torah es su oficio, el único, de todos los sabios y de todas las generaciones. es el único que se dice sobre él que la Torah es su oficio. Imagínate, tantos rabinos, tantos sabios, pero el único que está dicho literalmente que la Torah es su oficio es Rabbi Shimon. Nadie más puede pretenderlo. Entonces, cuando él habló de Torah, ¿sí? Era en realidad de manera profesional, pues la Torah es su oficio. Entonces, él que hablo, él hablo, híne matov humaneim, s'vot achim gam yachad. El versículo lo vamos en contrar en los salmos. Híne matov humaneim, híne matov humaneim, s'vot achim en los salmos, aparece esto en el capítulo 133, el versículo 1. A ver si Carlos no puede encontrar. A ver, 133, 133, si, aquí lo tengo, Rafa. Por favor, ¿cómo es en español? Mirad cuán bueno y cuán placentero es para los hermanos vivir juntos y unidos. Mirad qué tan bueno y tan placentero cuando los hijos, cuando los hermanos están juntos y unidos. Están sentados juntos y unidos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai y cayeron las lluvias. ¿Sí? Mirad qué tan bueno y placentero cuando los hermanos están juntos. Cuando estamos juntando como hermanos para servir a Dios, cuánta bendición está trayendo esto, ni podemos imaginar, no podemos imaginar, pues, por esto estamos reunidos, estamos reunidos para el mejor motivo del mundo, el motivo por eso que por él fue creado la persona, para servir a Dios. Aquí estamos juntando para saber cómo vamos a servir mejor a Dios, cómo vamos a cuidar las leyes de los hijos de Noé, cómo benei noach, no idolatrar, no matar, no robar, no cometer adulterio incesto, no blasfemar el nombre de Dios, no comer parte del animal, cortado mientras esté vivo, y establecer cortes de justicia. Entonces, cuán bueno y qué placentero cuando están los hermanos juntos y unidos. Entonces, la canción sobre esto es de la canción de la canción de la canción Amén. 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 Muy bien, mañana tenemos un programa especial. Tenemos, vamos a tener a las seis y media un Zoom de Latinoamérica. Vamos a juntar con Benéi Noach Brasil, ¿sí? Que la última vez han juntado como 500 personas juntos. Entonces, vamos a tratar un poco en... Portunyol. O al revés, ¿cómo será? Portunyol, ¿no? Esto es la cosa. Vamos a estar con rabinos de Sao Paulo y de Río de Janeiro, que también están dando clases para Benéi Noach Ayá. Y el rabino Jacob Gerenstadt, que la aprecio mucho. Y el rabino Rosenberg, que estuve estudiando con él. Y él está en Río de Janeiro. Entonces, vamos un poquito a comentar de nuestra actividad como Benéi Noach aquí en Ecuador. Y vamos a escuchar un poco de ellos. y bueno, espero que será un evento que podemos sacar algo de bien del coronavirus. Estos eventos de Zoom que nos facilitan hasta grandes distancias, ¿sí? Y unificar. Y espero que podremos seguir, tal vez una vez al mes, así hacer un evento de Latinoamérica con más comunidades. Tal vez se va a unir México, Argentina. Entonces, el tema es estar juntos y unidos alrededor de los valores verdaderos de servicio hacia Dios, los siete leyes de los hijos de Noé, todos los Benéi Noach juntos. Muy bien, entonces, espero verlos mañana. Todos están invitados y nos van un poco a entrevistar. Así que, bueno, mañana a las seis y media. Aquí va a repartir Carlos la invitación, ¿no es cierto? Bueno, esperamos que esto sería un evento que vamos a sentir juntos a pesar de los grandes distancias. Así que, los deseo, Lag Sameach, Lag Baomer, que de este Lag Baomer vamos a extraer todas las bendiciones en lo material, en lo espiritual, en todo lo necesario. Es bueno saber que de este día, siempre quien quería pedir en tema de tener hijos, en el día de Lag Baomer siempre han sucedido milagros. El Rebe estaba sacando la marcha del orgullo de los niños de la educación judía a la calle, y quien pidió en tema de niños, gente de años que no han tenido niños, han recibido su bendición en este día de Lag Baomer y han tenido hijos. y, bueno, es un día que es súper poderoso en esto para las generaciones futuras. Además, se ve también, es muy conocido la foto del Rebe con la mano así, que se ve dentro de la palma como un bebito, como que está ofreciendo bebito, ¿no? Que está, entonces, todos que necesitan, que pidan hijos sanos en lo material, en lo espiritual, y esto incluye la salud y el sustento y todas las bendiciones divinas. Bueno, que tengan Lag Sameach, que sea un día de fiesta y que prendan una vela y alegría por la elevación del alma del rabi Shimon bar Yochai. Nos vemos a Dios nan amagiana. ¡Shalom! Shalom A ver. Ahí va, no salió. ¿Puedes seguir ahí? ¿Le dejo al aire o le dejo en la noche? Saludos. 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 Una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, qué señor. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Él se lea. Él también se lea. Andrés. Salud, salud. Salud, qué rico. Salud, mañana. Adiós. 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 nos vemos mañana si Dios quiere salú 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 bendición que te bendiga mi amor salú 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 nos vemos mañana mañana mi amor salú 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 salú